No te puedes tocar la ropa eh, a ver que te has hecho en la mano Arturo Te has pintado todas las manos A mi no me hace gracia A mamá no le hace gracia No Mamá está muy enfadada por ver que te has pintado la mano Arturo Nos vemos en el video Buenos días Hoy es domingo Hemos venido a mis has Mi padre, con este Con Andi, con Arturo, con papá Hemos venido a un sitio, como se llama? Espérate, espérate No, ya si lo presentamos, lo presentamos. Ah mira, vengo aquí. No, no, eso no. Happiness Love Café. Está lloviendo y me estoy mofando. Pues eso, estamos aquí y este sitio está súper chulo por dentro, mira lo que voy a decir. Los hemos metido dentro porque fuera hacía fresquito la verdad. Mira, tienen todo tipo de chocolate. Y nos hemos metido aquí, todo apretado. Y hemos pedido helado, tarta, el Joaquín se ha pedido un café de moca y está su suelo bueno. Bueno, yo no he probado todavía la tarta. Me parece que alguien la ha probado. Arturo, ¿has sido tú? Confiesa, Joaquín. Esto no es para ti, ha sido tú. A ver, que lo voy a probar. ¿Es por acá? No, es un café. ¿De qué? Pues de café, un café de café. ¿Café de café? Sí, es. Está bueno. ¿Le habría quitado? Tiene demasiado azúcar, ¿verdad? Me gusta, pero está muy bueno. Así yo quiero mamá. Bueno. ¿Esto es una tarta de zanahora? Es zanahora. Tú lo has comido. Ah, vale. ¡Vame un poquito de tu tarta! ¡Vame un poquito de... Arturo, ¿entonces te gusta el pijama de los Minions? Sí. Se está mirando en el espejo. Haciendo formas extrañas. Porque le parece que es más chulo así. A ver, vente para acá, que te veamos bien. ¿Voy? ¿Voy? ¿Qué? A ver. A ver, a ver. ¡Me encanta el pantalón! ¿Y la camiseta? Está muy chula. Estoy súper, súper cansada. Pero cansada el fin de semana entero. Necesito desconectar. Yo es que a veces también necesito un poco desconectar de... De la gente. Del mundo. Así que tengo hasta ganas de meterme en el ordenador y todo. Me voy a meter y ahí me voy a pasar unas cuantas horas. Voy a desaparecer. Adiós. Buenos días. Buenos días de lunes. Estoy con la garganta regular, la verdad. Que... Que nada, que acabo de dejar al niño. Y venía yo ahí dándole vueltas. Al... El tema de que yo los primeros días dejaba... Dejaba al niño a menos de las... Menos cinco y... Y nada, ellos entran solos. Para quien no lo sepa. Ellos entran solos y se ponen en la fila con su... Con su señor. Con su profesora. Para mí el cambio la verdad es que fue tremendo. Porque de dejarlo en la guardería en la mano de la profesora. Y hablar con ella. A dejarlo en la fila... Suelto. Entrando al solo, al fondo. Me... Me pareció bastante... Pero bueno. Me adapté rápido. Cogía, le dejaba a menos cinco y para no sufrir. Me iba. Me, me, me. Digo, uno ya está dentro. Ya no puede pasar nada. Mentira. Uno ya empieza ahí a pensar después. Porque claro, ves que todos los padres... Se quedan. Todos se quedan. Se quedan esperando. Además es que... Claro, se forma un tapón en la entrada. Que empiezan a decir que por favor echen para atrás. Que los demás niños no pueden pasar. Y yo cogía y me iba. Yo decía, yo me voy. ¿A qué me voy a quedar aquí? Y los padres... Normalmente se quedan ahí mirando que su hijo ha llegado a la fila, que sigue en la fila y hasta que no toque el timbre y entra por la puerta, que no ha entrado por la puerta. Y yo decía, paranoicos. Bueno, pues ahora hago lo mismo, ¿vale? O sea, empiezas a contagiarte. Cada día te quedas un poquito más. Porque dices... Bueno, y si... Porque claro, al principio Arturo entraba directamente. Pero ya los siguientes días... Oye, miraba para atrás. Y no se quedaba... No se iba directamente. Y ya empecé yo a preocuparme. Y digo, ¿y si me voy? Y el niño se sale. Y me empiezo a buscar y nadie se da cuenta. No sé, yo sé que son cosas muy raras que pasen, pero yo creo que es lo que piensan todos los padres. ¿Vale? Entonces, te empiezas a quedar cada día más y más. Y ya hay un día que dices, bueno, me voy a quedar hasta que toque el timbre y entre, porque me voy a asegurar de que entra. Y efectivamente, te quedas hasta que entras por la puerta. Y ha llegado un punto en el que ya incluso miras el resto de las filas por si el niño se ha equivocado. Y no... Por si se te ha escapado y no lo has visto entrar bien. ¡Vuelve genial! Creo que es aquí. ¡Hola! ¡Hola! Espérate que voy a intentar sortear el tendero, porque anoche llovía y lo pusimos aquí en la entrada. Huele bien, ¿eh? Por cierto, que no he dicho nada, pero mi padre se fue ya ayer con este y con el niño a Madrid, que viniera nada más que para el fin de semana. Y... Voy a dejar el pijama aquí, de Arturo, que va dejando ropa por toda la casa. Cuando se quitan los calcetines, está así... Lo tiré para el aire y donde caiga. Y luego me voy buscando pareja por todos lados. Pues eso, que se ha ido ya a Madrid. Y nada, estuvo bien o de Mijas, subimos ahí a Mijas. Mijas es precioso, pero es que es tan turístico, tan, tan, tan turístico. Y nada, y el fin de que viene, viene mi prima con su marido y con los dos niños. Y nada, que tengo un... que estamos teniendo unos fines de semana ajetreados. Bueno, para mí esto es mucho. Por favor, más despacio, no tan seguido. Bueno, quiero que veáis esto. Estas son sus zapatillas, estas de las luces. No sé si os acordáis, estas que tienen luces así... Es que no se ve bien. Ay, que no se ve. Estas ya se han acabado. Es capaz. Ahí está. Bueno, pues tú fíjate cómo están ya. O sea, es tremendo. Bueno, vale. Vale, que son de Primark. Pero vamos, que yo no he visto una cosa igual en mi vida. Que voy a... Voy a hacer algo. Voy a pintarlo con un poco de... De este, ¿cómo se llama? De rotulador permanente. Negro. A ver cómo queda. Ahora os enseño el resultado. Porque vamos, esto de estar comprando zapatillas cada dos semanas, como que no, ¿verdad? Vale. Definitivamente quedan horrorosas. Bueno, yo lo he intentado, ¿vale? No me lo puedo creer. Estaba metiendo las cosas en el fregaplatos. Como una pringada. Y he dejado a Arturo viendo Bambi y a su padre echándose una siestadilla. Bueno, pues digo, cuando terminéis y cuando termine yo, nos ponemos a pintar unas piedras. ¿Qué quiere pintar piedras? Pues mirad esto. He terminado. Bueno, he escuchado que Bambi terminaba. Y yo llamando a Arturo. Y llamándolo. Y llamándolo. Y llamándolo. Se ha despertado y se ha echado encima mía. Arturo. Está despierto ahí. Es que yo la hago cosquilla. Se había dormido cinco minutos. ¡Oye! Al final me he quedado yo frita también, tú verás. ¡Venga! Esta gente, de verdad, estos dos son marmotas. Yo no duermo tanto. Tanto al día durmiendo. Pero ya en cualquier momento... Además, es que lo peor no... O sea, no me importa que duerman, pero es que luego no hay quien los levante. Pero ninguno. Que no te puedes tocar la ropa, ¿eh? A ver qué te has hecho en la mano, Arturo. ¡Te has pintado toda la mano! A mí no me hace gracia. A mamá no le hace gracia. Mamá está muy infalada por haberte que te has pintado la mano, Arturo. Arturo, había que pintar la piedra, no la mano. ¡Ya! ¡Ya he hecho un piso! ¿En serio lo tenemos? Espérate que se va a pintar media mano. ¿Cómo así? Sí, sí, una, no, una. ¿Cómo que? No, soy muy fan. ¿Ya? ¿Sí? No sé. Bueno, ahí tiene todavía. Yo veo mucho negro por los lados. ¡Oh, bueno! ¡Ale, jamás! ¡Oh, vale! ¡Oye, machacero! Un poquito, nada. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Tú está la piedra de mamá! ¡Sí! Arturo, tu pantalón! ¡Está insupiendo! Ahí, te cuida conmigo. Yo disfruto y sufro con esto. La primera vez que pintamos piedras, pintamos unas maliquitas y unos paisajes preciosos. Yo no sé qué ha pasado hoy, pero aquí no están muy inspirados, me parece a mí. Menudo desastre, pero desastre, desastre. ¿Qué es eso? ¡Cuidado! A ver, déjalo ahí, que lo vean tú. No, pero déjalo ahí. A ver, cuando se me da la obra de arte, ¿qué está haciendo en el suelo? ¿Papá? G. ¿Quieres un artista frustrado? Sí, claro. No, mira. Ese me gusta. No puedo más con él. Había empezado muy bien la tarde, pero ha acabado un poco regular. Hemos estado viendo el último vídeo que he subido mientras cenaba porque me dijo Esther que nacía con Andy y que se quedaba ahí un bobada, pero Arturo no. Arturo solo hace gracia cuando él sale. O cuando mamá dice algo gracioso, que le parece que todo lo que digo es gracioso. Pero míralo, ¿tú te crees que esta cosa va a dormir? ¿Tú te crees que esta cosa va a dormir? ¿Sí? Dos y tres. ¡Buenoche! A ver.